Si no tienes conocimientos en masterización de audio, Auphonic te servirá para darle una calidad profesional a tu podcast y en pocos pasos. Auphonic es una página que analiza el audio que tú le envías y le da ciertos cambios. Por ejemplo, nivela el audio. Esto significa que cuando a veces las personas conversamos, en algunos momentos de nuestra conversación, elevamos o disminuimos la cantidad del volumen de la voz. A veces nos sucede que cuando hacemos entrevistas con otras personas, nosotros hablamos en un volumen y luego el micrófono lo ponemos frente a nuestro invitado y esta persona habla con otro volumen. Existen otros casos en los que además de nivelar esto, necesitamos comprimir el sonido. Esto significa que cuando conversamos sucede que tenemos picos muy muy altos de volumen en los cuales hemos gritado o nos hemos acercado demasiado al micrófono y picos muy bajos donde quizás estemos diciendo algo muy importante pero lo hemos dicho muy alejados del micrófono o con la voz muy baja. Entonces existe una opción que es normalizar para esto. A la vez, cuando mezclamos audio para podcast, el ingreso del audio normalmente tiene un detalle, un efecto que le llaman el fundido. Es decir, es como subir las perillas del volumen poco a poco lentamente hasta que inicie tu audio. También existe un fundido para el final del podcast o del audio. Este fundido es todo lo contrario. Cuando acaba tu audio va disminuyendo poquito a poquito el volumen. La mayoría de software contienen ciertos plugins para poder eliminar el ruido. Ninguno puede eliminar el ruido completamente porque el ruido es necesario también. Pero a veces se cuela el ruido muy imperceptible por nosotros. Por ejemplo, la estática que produce tu micrófono con la interfase de audio, con el cable de tu micrófono, con la laptop o la computadora, con la corriente eléctrica que hay alrededor tuyo en tu casa, con el sonido del viento. Y son sonidos que en muchos casos pensamos que nadie los escucha pero es porque ya estamos acostumbrados a ellos en nuestro día a día. Este tipo de plugins le llaman Noise Reduction y sirven para eliminar estos pequeños ruidos. Hacen como un análisis del ruido de todo tu audio y lo eliminan. Y así como estas, hay varias opciones para mejorar un audio. Auphony realiza todo esto a través de su página. Tú envías el audio y ellos te lo devuelven a través de tu correo. ¿Cómo funciona? Y bueno, lo vas a ver ahora sin tener casi conocimiento alguno en mezcla, en audio, como es mi caso también, pues damos clic aquí. Para esto yo ya me he logueado. Es muy simple, pones tu Facebook o pones tus datos de correo y te logueas a la página. Como te darás cuenta, la página en su versión gratuita te permite hasta dos horas de audio al mes. Si tú quieres tener más audio, más tiempo de audio mezclado o masterizado por ellos, pues deberías pagar una suscripción. Si aquí ves, dice una hora con 57 minutos. Eso es porque yo ya he usado tres minutos para conocer un poco de este audio. Damos clic en esta opción. Se te va a mostrar esta pantalla con todos estos datos que debes llenar. Yo ya llené los datos y te explico a ti también cómo poder hacerlo. Primero, aquí debes subir el audio que tú ya has grabado previamente, tu podcast. Puedes subirlo en bastantes formatos. Como verás, ellos tienen muchísimos formatos de audio, hasta de video, para poder mejorar tu podcast. Seleccionas el archivo y lo subes a la página. Aquí, en estas dos opciones, puedes tú también, de manera opcional, ingresar un intro para tu podcast. Un intro es un jingle. Es decir, una canción de entrada con alguna frase que llame o resuma lo que va a tratar tu podcast o tu programa en general. Puedes no ponerlo, pero sería bueno porque noto que la mayoría de podcasts se preocupan mucho por tener un jingle de entrada. Y aquí va lo que es como un jingle de salida, un outro o un ending. En esta parte puedes mandar un saludo con alguna canción similar a la del jingle o parecida. Como tú gustes, con la creatividad que desees. Y con esto das como una cortina de cierre a todo tu podcast. También es opcional. Seleccionas los archivos de audio del intro y del ending o de la cortina. Acá te piden ingresar una opción que es overlap. Es decir, cuando aparece el jingle hasta que aparezca tu audio, el que pusiste aquí originalmente, que supuestamente es el audio más extenso, debe haber como una transición de un paso desde tu jingle al audio. Entonces, esa transición tiene que tomar un tiempo. Yo le he puesto un segundo. Vamos a probar la aplicación a ver qué tal es. Quizás puedan ser dos segundos o ningún segundo. Sea un corte rápido. En esta zona, solo te recomiendo llenar estos datos básicos. El título. Yo le he puesto a Uphonic, mi primer podcast. Puedes seleccionar una imagen, pero no es necesario. Artista, he puesto mi nombre. En este caso, álbum y track no implican o no es obligatorio ponerlos ya que esto no es una canción. Existen más datos, pero tampoco son necesarios llenarlos. Así que avancemos rápido. El formato que debes elegir es el formato MP3. En bitrate te recomiendo poner 192. No señales aquí mono. Déjalo como está. Vacío. Luego de eso, vamos hasta el final. Yo recién estoy conociendo la aplicación y aprovecho y señalo en realidad todas las opciones. Aquí déjalo como podcast. Y aquí ponle automático. No quieres que reduzca nada. Entonces ya está listo. Damos clic aquí. Ahora nos pide dar clic aquí. Está subiendo el archivo. Ahora lo están procesando. Y ellos nos enviarán un email con nuestro archivo listo para poder ya subir como podcast. Me acaba de llegar el correo y ya está listo mi audio. Este es el audio que me envía Uphonic. Vamos a descargarlo. Ahora vamos a hacer una comparación y ver cómo ha cambiado el audio. Este es el audio original que yo grabé. Este audio lo utilizo para probar la página Uphonic que lo he encontrado hace poco y me parece que tiene buenas herramientas para poder masterizar tu podcast de manera muy, muy rápida. Ahora vamos a escuchar la misma sección del audio pero mejorada por Uphonic. Este audio lo utilizo para probar la página Uphonic que he encontrado hace poco y me parece que tiene buenas herramientas para poder masterizar tu podcast de manera muy, muy rápida. El cambio es notorio. El podcast ha aparecido con los jingles que se ven aquí. El jingle de intro y la cortina de salida. Notarás que las ondas de sonido del audio original que son estas las de arriba, de color verde se ven bajísimas por una parte y altas por otro lado. En cambio, las ondas de sonido de Uphonic tienen mejor presencia y son similares estas de amarillo. Te recomiendo Uphonic me ha gustado ha sido rápido. Si vas a hacer un podcast y no tienes mucho tiempo creo que te puede servir. Sería cuestión también de revisar las opciones de paga que tiene Uphonic porque solamente nos permite dos horas pero si tu podcast es breve dura 15 minutos y grabas una vez a la semana estarías utilizando solamente una hora y sería suficiente para ti la versión gratuita de Uphonic. Realmente no se ha demorado nada. Ha sido bastante rápido. En cambio, otro tipo de plataformas te pueden demorar hasta horas o días. Uphonic ha demorado unos minutos habrá sido todo esto. Como ves, Uphonic es muy simple pero hay correcciones en tu podcast que deberás realizar de forma manual como eliminar partes del audio mezclar más de una señal de audio o quizá crear tu propio jingle. Si quieres aprender más de mezcla de audio para podcast mira mis otros videos.